Mis manos ya no me responden más Mis brazos no los puedo levantar Es como si a mi leyes me darán Se me jaban en las manos de nada Dijiste que eras alguien de copiar Sentía como si fuera verdad Tan solo me querías para no estar Para no estar sola Uno días me querías y aún no me quisiste ver Tus labios fueron rojas, sombras bañadas de miel Clarificaban tu cadencia y me daban que ver Solo tu juguete Me querías y querías impaciente de tu voz Me acostumbraste a no besarme ni a mirarme y el sol fui yo Me he dado cuenta que a tu lado solo soy un escalón Tú pisaste, atravesaste, para ti yo siempre soy Un juguete de tu amor Música 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 Mi pecho ya no puede respirar, mis ojos ven pero no observan más Mi lengua quema como si usarás, instrumentos de tortura nena Las olas rojas en mi corazón emanan, fluyen sin ningún control El tiempo pasa y yo envejezco más, se me acaban ya los años Si me dieran elegir mi vida escogería el control No me interesa que no quieras, quiero tu amor Es un hechizo que me envuelve y me pone a girar Solo tu juguete Me tenías y querías impaciente de tu voz Me acostumbraste a no besarme ni a mirar mis ojos Yo me he dado cuenta que a tu lado solo soy un escalón Que tu pisaste, atravesaste, para ti yo siempre soy Me tenías y querías impaciente de tu voz Me acostumbraste a no besarme ni a mirar mis ojos Yo he dado cuenta que a tu lado solo soy un escalón Que tu pisaste, atravesaste, para ti yo siempre soy Un juguete de tu amor Un juguete de tu voz Un juguete de tu voz Un juguete de tu voz Un juguete de tu voz